Hay situaciones que realmente preocupan muchísimo, lo que nosotros siempre aspiramos es que las actividades sociales que se desarrollan sean una forma de conducción del estrés social, sobre todo cuando tenemos un espectáculo deportivo. Realmente lo que se aspira es que a ese espectáculo deportivo las personas vayan con la mejor predisposición de disfrutar de un espacio en el cual el deporte genere nexos y genere un buen ejemplo para nuestros niños. La preocupación policial es por los eventos que se dieron en la parte de afuera del Estadio Monumental y también al interior en los graderíos del estadio. También queremos exhortar realmente los esfuerzos policiales, la institución policial designa una gran cantidad de funcionarios policiales para un espectáculo que finalmente resulta ser de índole privado. Por lo cual pedimos la corresponsabilidad de los equipos, de los administradores de los estadios, de las empresas que manejan los equipos de fútbol para destinar de una forma, un numérico adecuado y de una forma correcta y poder gestionar cualquier emergencia que se dé al interior de los estadios. Ya específicamente debemos hablar que nosotros nos encontramos con una sobre, lo que podemos apreciar, un sobre aforo del Estadio Monumental, ya que en un momento dado tuvimos que nosotros ya no permitir el ingreso de los hinchas a pesar de que esas personas tenían entradas, nosotros al interior ya teníamos el 100% de aforo en las bandejas tanto norte como sur. Por lo cual, y en una situación de control del orden público, se tuvo que decidir no permitir más el ingreso de personas a esas dos localidades, a pesar de que, puntualizando, no es responsabilidad de la Policía Nacional, como repito, es un espectáculo de índole privado. Específicamente en cuanto a personas heridas de gravedad, no tuvieron, realmente fue asistido por golpes, la persona que fue agredida se da producto, y eso es lo que queremos exhortar, porque era de la misma hinchada del equipo dueño de casa, que inexplicablemente para nosotros se da en un enfrentamiento entre hinchas del mismo equipo, y en un momento dado esa agresión se degenera y obviamente teníamos una persona inconsciente, por lo cual, al notar esa situación, el personal policial se emplea para nosotros precauterar la vida de la persona que se encontraba inconsciente, teniendo que avanzar hacia el tumulto para lograr la separación de estas personas que se encontraban agrediéndose. Entonces, ¿cómo confirmar esta persona? ¿No ha fallecido como también viene rumorándose en redes sociales? Inmediatamente, lo que hicimos nosotros fue llamar a los servicios de emergencia para evacuarla y que reciba atención médica. Nosotros, en esta situación, tenemos un pedido, un exhorto específico para la Asamblea Nacional. Tenemos una ley del deporte que se convierte en letra muerta porque no tiene un reglamento de aplicación. En ese sentido, exhortamos a la Asamblea Nacional. La ley del deporte se promulgó hace más de cinco años. Y hasta ahora es inejecutable por cuanto no tiene un reglamento que nos permita especificar y nos permita la adecuación de la figura legal en la cual se emplee la judicialización de los eventos de violencia al interior de un estado. ¿Podemos decir que ustedes, por más de que tengan la buena voluntad o la intención de poder solucionar esto, están atados de manos porque no hay un reglamento que ampare la ejecución de esta ley? Precisamente, específicamente en delitos que sucedan en espectáculos deportivos. Desde luego, actuamos en flagrancia con respecto a adecuarnos a otras figuras legales, como la agresión, como el vandalismo, y otras figuras legales las cuales no tenemos que, como repito, adecuarlas al ámbito deportivo. Ahora, en los exteriores, ¿continúan los desmanes? ¿Qué sucedió posterior al partido? Porque, bueno, al menos nosotros como prensa estuvimos dentro del estadio y se escuchaban estruendos afuera. Sí, precisamente el momento en que la hinchada sale, comienza a activar pirotecnia casera, que fueron los estruendos que se escucharon. Inmediatamente nosotros teníamos un dispositivo de evacuación para realizar la salida de toda esa gran cantidad de gente que nosotros habíamos previsto que se iba a acumular. Estábamos de igual forma, había una coordinación con la AMT para lograr la evacuación tanto de vehículos como de peatones, y teníamos también a nuestro personal de la unidad de equitación y remonta para ayudar en cualquier situación de desborde. Pero, inexplicablemente, salen los hinchas y comienzan a atacar a nuestro personal montado. Tiene que salir nuestra unidad de mantenimiento del orden en auxilio de nuestro personal de caballería, ya que existía una turba delincuencial que comenzó a agredir a nuestros policías. Precisamente, específicamente en delitos que se sucedan en espectáculos deportivos. Desde luego, actuamos en flagrancia con respecto a adecuarnos a otras figuras legales, como la agresión, como el vandalismo, y otras figuras legales las cuales no tenemos que, como repito, adecuarlas al ámbito deportivo. Ahora, en los exteriores continúan los desmanes. ¿Qué sucedió posterior al partido? Porque, bueno, al menos nosotros como prensa estuvimos dentro del estadio y se escuchaban estruendos afuera. Sí, precisamente el momento en que la hinchada sale, comienza a activar pirotecnia casera, que fueron los estruendos que se escucharon. Inmediatamente nosotros teníamos un dispositivo de evacuación para realizar la salida de toda esa gran cantidad de gente que nosotros habíamos previsto que se iba a acumular. Estábamos de igual forma. Había una coordinación con la AMT para lograr la evacuación tanto de vehículos como de peatones. Y teníamos también a nuestro personal de la unidad de equitación y remonta para ayudar en cualquier situación de desborde. Pero inexplicablemente salen los hinchas y comienzan a atacar a nuestro personal montado. Tiene que salir nuestra unidad de mantenimiento del orden en auxilio de nuestro personal de caballería, ya que existía una turba delincuencial que comenzó a agredir a nuestros policías. Por supuesto. Ahí estamos hablando de una violencia latente en la sociedad. Como digo, nosotros lo que debíamos propender es que esa sea una fiesta deportiva y que esa fiesta deportiva se la devuelva a la familia. Realmente es controversial para nosotros tener que emplearnos cada vez en situaciones violentas al interior de los estadios. Si exhortamos a que exista un sentido de corresponsabilidad con las personas que están, con los dirigentes deportivos, con las personas que administran los estadios, con las empresas deportivas que administran los equipos, de tal forma de disminuir el estímulo a las barras bravas. Si esas personas no van dispuestas a mirar un espectáculo deportivo con la altura, con la educación, con el control que se debe tener, yo insisto en que no se debe apoyar a las barras bravas para no estimular la violencia en los estadios. ¿Han identificado de qué manera se apoyan las barras bravas? Nosotros hemos conversado con ellos y estamos mostrando nosotros un esquema de seguridad para todos los estadios, una propuesta. Hemos tenido ya algunas reuniones y desde luego hemos expuesto la preocupación que tenemos. Esperamos que realmente, como les digo, existe ese sentido de corresponsabilidad. También, porque tenemos una limitación, nosotros efectuamos barridos previos para evitar que exista el ingreso de bengalas, de pirotecnia que no está autorizada y que pudiese generar una estampida, una situación muy crítica, inclusive con pérdida de vidas humanas. Sin embargo, en nuestros estadios tenemos espacios privados, que son las suites, que no permiten el ingreso policial, el registro, y hemos detectado que precisamente las bengalas son introducidas antes de los partidos y son activadas desde las suites y se genera una situación que policialmente no podemos controlar si no tenemos la corresponsabilidad social de todo este esquema que está alrededor de lo que debería ser una fiesta deportiva. Nosotros colaboramos con la seguridad privada. Ahí se realiza un mix en el cual la seguridad privada coloca los filtros y nosotros estamos expectantes en ver que los ciudadanos permitan ese control. El problema que tenemos es nuevamente los espacios privados en los cuales se ingresan situaciones antes de los partidos y que no nos permiten a nosotros efectuar el registro de las suites en las cuales se meten armas blancas y, repito, se meten pirotecnia y se meten bengalas, las cuales son activadas durante el partido. Y claro, no entiendo que una persona vaya a un espectáculo deportivo con un arma blanca. Eso no cabe dentro de la racionalidad que nosotros pedimos. Y como digo, es una fiesta deportiva que nosotros debemos visualizar, devolvérsela a la familia, porque si no, vamos dentro a mediano plazo a no tener hinchas que deseen.